No me gusta cuando callas, lo digo honestamente, negarte ese derecho es actitud bastante insolente, es negar con irracionalidad de tu mente el coeficiente, es paradigma equivocado, es machismo inconsecuente, es asumir superioridad y someterte muy obediente. No me gusta cuando callas, me parece inconveniente, deploro el oscurantismo aplicado históricamente, te quiero conversadora, interesante por consiguiente, mostrando tus puntos de vista diferentes e inteligente, si has de callar alguna vez, solo en tu rol de confidente. No me gusta cuando callas, pues valoro tu verbo elocuente, me dan risa algunas frases, célebres pero indecentes, que el hablar escaso en la mujer la hace mucho más atrayente, que su mejor adorno lo constituye un silencio complaciente, frases de Demócrito y Sábato que rechazo rotundamente. No me gusta cuando callas, ni siquiera poéticamente, y que me disculpe Neruda y su poema tan envolvente, en metáforas y en versos ovacionados universalmente, te quiero muy soberano e incluso grandilocuente, y no usaré más razones para nada concluyentes. Poema, ni silente ni prepotente, autor y voz, Hermes Varillas Labrador, Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!